Podcast La Cien Bienvenidos, soy Analia Tarasiewicz y hoy en nuestro podcast Equilibrio Emocional vamos a hablar sobre aprender a poner límites y decir que no en la vida y el trabajo. Si te gusta lo que escuchás, ya sabes, suscribiste a este canal, dale like, compartí, descargalo, lo que vos quieras. Equilibrio Emocional ¿Cuántas veces dijiste? Pero si no me cuesta nada hacerlo, ¿cómo no la voy a ayudar? O no sé decir que no, ¿y si se enoja? Solo me gritó delante de todos los demás, pero no hizo nada más. Bueno, trabajo hasta las 22 y corto, ya va a pagar eso que debe, no te preocupes. Estas y muchas frases yo las escucho todos los días en cada persona que viene a verme y me cuenta cómo el no poner límites empieza a convertir su vida en una cárcel, donde esa condena se la ponen ustedes mismos. En realidad lo que tenés que ver es que en esos momentos donde no podés decir ese no, vas a ir quedando para lo último. Y muchas veces los síntomas aparecen un tiempo después de haberte puesto esa escena al hombro. Pero acá vemos los famosos miedos a hacer su juego. Miedo a quedar como egoístas, a ser malos, a la soledad. Miedo a que te echen del trabajo. Miedo a que te deje tu pareja o a que tus padres o tu familia no te quieran. Entonces, de repente, podría aparecer sobre tu cuello una capa tipo de esas de superpoderes de pura omnipotencia. Y de repente te crees que te las sabes todas y que podés con todo y que todo lo que se te cruce lo vas a poder resolver. Entonces te vas dejando llevar por acciones aprendidas, automáticas, repetitivas, donde vas quedando bastante fragmentado, ¿no? Te vas desdoblando, vas poniendo a otras personas delante. Y muchas veces pasa que tampoco tenés ganas de meterte en un conflicto o confrontar. Entonces no decís que no. Pero quiero que sepas algo. Estos límites que no estás pudiendo poner en el afuera son el fiel reflejo de los límites que no estás pudiendo ponerte dentro de vos mismo. Te explico. Los límites son como un refugio emocional, mental, físico, que nos ayudan a estructurar nuestra identidad, nuestro yo frente al de los demás. Es como un acto de protección yoica que nos va a defender de agresiones o comportamientos de quienes quieren o intentan meterse dentro nuestro o en nuestra vida, ¿no? Entonces vos pensalo así. Poner límites te va a ayudar a tener mayor poder de decisión sobre tu propia vida, sobre tus deseos, te va a ayudar a estructurarte psíquicamente, te va a dar sanidad física y emocional, va a elevar tus niveles de autoestima y de todos los neurotransmisores asociados. Si vos no te cuidás, ¿realmente crees que otra persona lo va a hacer? Si vos no sabés cómo querés ser amado, cómo querés que te toquen, cómo querés que te hablen, cómo querés que te respeten, ¿qué puede saber un tercero de vos? Decir no da energía vital, te deja iluminar tus propios pasos. Aparte, realmente pensá esto, ¿quién dijo que hay que decir que sí a todo? ¿De dónde viene esa idea en tu cabeza? ¿Es social? ¿Es cultural? ¿Es religiosa? ¿Es familiar? Pensá bien su origen, porque es importante que vos entiendas dónde lo aprendiste, dónde lo viviste, dónde lo viste. Vos sos quien sos. ¿Por qué tenés que vivir en alerta, contentando a todos los que te piden algo, o por ahí no tienen sus temas resueltos, o te dan lástima? Y lo que es peor, ¿dónde viste que te den un trabajo, un ascenso, o consigas una pareja, o un amigo, una amiga, por decirle todo que sí, y no te sientas que das más, o que te usan, o que te maltratan, o que estás desganado, exhausto por este tipo de vínculos, o que la gente gana derechos adquiridos que no le corresponden, y después no sabés cómo salir de eso. Dar de más destruye, y no poner límites también. El otro día, una chica me decía que se había mudado, y que en su casa anterior había un potus que estaba hermoso. Y cuando se mudó, siempre lo veía triste, ¿no? En esta nueva casa. Entonces, se le ocurrió ponerlo al lado de un dispenser, bueno, estos dispensers de agua frío valor, que tenía la cocina, y cada vez que ella se servía un vaso de agua, le ponía un poquito a la planta, ¿no? Y la planta empezó a morir lentamente. Pero ella no podía parar de creer que lo que ella hacía estaba bien, porque le estaba dando agua y la veía triste. Hasta que un día le contó a la suegra y esta le dijo, esa planta tiene exceso de agua, ¿no ves? Que se están muriendo. ¿Por qué siempre le das todo a todo el mundo? ¿Estás triste? Con este ejemplo que parece tonto, ella pudo empezar a pensar y a trabajar esa pregunta que le hizo su suero, ¿no? Darle como, dar tanto todo el tiempo. Ella pudo empezar a trabajar esa falta de atención que era propia, ¿viste? Como te decía, en realidad, la falta de límites, o todo lo que vos proyectás en el afuera es algo que te está pasando a vos adentro. Entonces, bueno, justo ella se sentía sola, se sentía desamparada, tenía todos estos sentimientos y sobre todo la tristeza. Entonces lo empezó a proyectar en su planta, en su pareja, en su trabajo, haciendo acciones desmedidas e ilimitadas y poniéndose al hombro de escenas que no le correspondían. Y, bueno, en realidad había una escena de base que en realidad no podía sanar y era ponerle límites a su madre y a su padre. Esos no, que a veces no se dicen porque tenía miedo de hacerles daños con sus palabras, con sus actos, y en realidad ellos le estaban haciendo daño a esta chica. Entonces ella siempre les tenía lástima y, bueno, todo eso desembocó en esta plantita. Entonces proyectaba y proyectaba. Pero la muerte de esa plantita, por lo menos para ella, pobre Potus, no fue en vano y pudo trabajar su dolor. Aunque a veces, y esto es como más peligroso aún, ¿no? A veces al final es más terrible porque estas proyecciones se posan a veces en los hijos, en las familias, ¿no? Y esto es como que va pasando de generación en generación y hay una cosa ilimitada que no termina. Pero cuando hay estos momentos de clics mentales, todo el linaje empieza a cambiar. O probablemente cambie. ¿Qué podemos hacer para aprender a poner estos límites que nos falta poner? Pensemos principalmente en nuestros diferenciales como personas, ¿no? ¿Qué nos hacen diferente al resto? ¿Por qué estoy queriendo agradar a todos? Y hacernos preguntas como más de base. Entonces, yo sé que aprender a poner límites es complejo, pero lo importante es que sí se aprende, sí se practica. Y ante todo, lo que hay que trabajar es en aumentar esta capacidad de autoconocimiento para elevar la autoconfianza, la autoestima. Y encontrar espacios, por ejemplo, con tu psicóloga, con espacios de coaching, de meditación. Lo que a vos te haga bien para entender tu tránsito en este, aquí y ahora. Capitalizando cada paso de tu historia y proyectando un camino de integración de tu mente, corazón y cuerpo. Pensar en vos, en lo que necesitas. Y luego, vas a ver en qué sentido vas a estar para los demás. Pero primero, como siempre digo el ejemplo del avión, ¿no? Ponete la máscara a vos antes de asistir al otro. Porque si el oxígeno no entra, no podés asistir más. Es más peligroso. Entonces, lo importante es que vos puedas entender cuáles son los límites que vos deseas. ¿Cuándo los vas a poner? Entender que esto es un proceso que se va paso a paso. Primero, haciendo este clic mental de entender que necesitas un cambio. Después, encontrar un espacio adecuado para poder trabajar cada aspecto que detectaste. Pasar a un estado de observación diaria. Esto es muy importante. Es como si fueras tu propia enfermera y todos los días te vinieras a visitar para pegarte ese control. A ver cómo te fue en tu día. Registrarlo. Bueno, hay distintas técnicas que se pueden utilizar para realizar esta auto-observación diaria. Pero la escritura nunca falla. ¿Sí? Es como... No le podemos engañar a lo que escribimos hoy. Hacer una auto-observación de todas tus selecciones, ¿no? Pero son las observaciones que tu yo anterior a este clic eligió. Porque tu yo anterior a este clic eligió un trabajo. Eligió la gente que la rodea. Eligió las actividades que hacía. ¿No? Y todo eso lo tenés que empezar a observar. A ver si realmente están dentro de esta nueva versión a la cual querés lograr. Y si realmente estás como enfrente, atrás o haciendo tu propio camino o solamente contentando a los demás. Y esto te va a ayudar también a poder reconducirte hacia un lugar de fortaleza. Donde te puedas respetar a vos y a los demás. Después podés trabajar en entender tus patrones de conducta. Tus pensamientos. Tus emociones. Todo eso que se asocia a cuando empezás a sentir que te acercás a esa zona roja. Donde, viste, vas a caer en la tentación de olvidarte de vos. Y no pensar nada. Y volver a hacerlo de nuevo, ¿no? O sea, esa conducta que te va a volver a hacer sentir que te arrepientas. Entonces, tené paciencia. Porque si vos vas trabajando sobre estos estados de conciencia, con el correr del tiempo, vas a ir sintiendo más fortaleza. Y va a ser cada vez más rápido. ¿No? Cada vez más rápido vas a poder resolver las situaciones que se te vayan presentando. Hasta que la nueva conducta, o sea, lo nuevo, esta nueva forma, esta nueva perspectiva, aflore primero, aunque por momentos haya una tendencia psíquica que quiera ir hacia tu conducta anterior. Pero mirá, olé esta conducta que empezó a aflorar más rapidito, ¿no? Entonces, incluso aunque sientas culpa, aunque sientas miedo, no te olvides de vos. Tenete a vos. También te digo que trabajes en tu forma de transmitir y comunicarte. Esto es vital, porque si vos vas a querer empezar a transmitir ideas, argumentos, etc., vas a tener que practicar tu nivel de asertividad, tu argumentación, para sentirte más seguro a la hora de decir tus no. Siempre desde el respeto, desde el amor, desde la honestidad, pero con tener mayor asertividad para vos sentirte con mayor seguridad al momento de transmitirlo. Y bueno, así, con todo esto, vas a poder ir tomando una hermosa medicina contra esa codependencia y vas a estar mejor emocional y físicamente. Así que esto te va a ayudar también a mejorar tus relaciones, tu mundo interno y también ese mundo externo. No nos olvidemos que hasta aproximadamente un año de vida, cuando éramos bebitos, ¿no? Con nuestras mamás creíamos que somos uno, ¿no? Estábamos ahí y mamá y yo y la teta y fusionados en un solo cuerpo como que nos trajo al mundo y ahí estábamos, hasta que descubrimos que íbamos siendo seres individuales, ¿no? Y ese bebé que fuiste hizo un gran trabajo y pudo entender que mamá, mamá, mamá es mamá, yo soy yo. Y ahora la adultez tenemos que seguir diferenciándonos, creciendo, madurando, acordándonos también de estos ejemplos que en otros momentos de nuestra vida fuimos logrando, ¿no? Desde muy chiquititos hasta este momento. Y bueno, aprender de nosotros mismos como seres únicos e irrepetibles. Así que vos no necesitas que nadie te explique qué tanta belleza tenés o qué tanta inteligencia, que alguien manipule u opine sobre tu ser, sus actividades, tu intimidad. No necesitas compararte, ni tampoco tenés que estar agradando a todo el mundo, ni hacer el monigote de todos, ni tampoco que otro te diga sin sentido lo que quiera hacer con vos y no tenga tu consentimiento. No tenés que sufrir chantajes emocionales ni económicos por simplemente ser. Tenemos que aprender a poner estos límites sanos, a respetarnos para ser respetados. Como siempre te digo, espero que esto te acerque más a lograr la vida que deseas. Yo solo trabajo para estos clics mentales que son mi misión en la tierra desde mi consultora, trabaja mejor. Si querés seguir escuchando más, empezá a seguirnos en este canal y así vamos a estar más cerquita y si sabés de alguien que pueda servirle esta información, compartila. Muchas, pero muchas gracias por estar ahí siempre y te esperamos la próxima. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena. Así que, viví mejor y trabaja mejor.